Así es, compañeros televidentes de noticieros hoy mismo. Y miren, una supuesta red de corrupción en los juzgados civiles de San Pedro Sula ha llevado a que el Ministerio Público abra ya unas líneas de investigación y han hecho desfilar a cuatro jueces a rendir declaración. Lic. Elvigumán, como portavoz del Ministerio Público, ¿en calidad de qué llegaron estos jueces a declarar? ¿Testigos o como investigados? Buenos días. Sí, buenos días. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia de Combate contra la Corrupción Pública, ha iniciado una línea de investigación a raíz de denuncias que se han presentado por supuestos actos irregulares que supuestamente se mencionan a lo interno de los juzgados de civiles de San Pedro Sula. Ya han desfilado cuatro jueces, han sido ya declarados por parte de los fiscales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. De acuerdo a lo que se ha manifestado, se investiga una supuesta red que opera al interno supuestamente de estos tribunales. Por tanto, el Ministerio Público está investigando para establecer si efectivamente las denuncias de tráfico de influencia que se han manifestado están ocurriendo no al interno de estos juzgados. ¿Ya llegaron cuatro jueces? Sí, ya se han tomado declaraciones a los primeros cuatro jueces. Se espera que en el transcurso de las horas o la semana puedan también desfilar otro personal de estos juzgados en San Pedro Sula. ¿Y estos jueces en calidad de qué? ¿De testigos o como investigados? Bueno, no quiero adelantarme a esos extremos. Lo que sí le puedo manifestar únicamente es que el Ministerio Público está investigando denuncias de tráfico de influencias que supuestamente están sucediendo al interno de estos tribunales. Y sí, también le puedo manifestar que cuatro jueces ya se las ha tomado o siguen tomándose las respectivas declaraciones en espera que ellos también puedan aportar algunos elementos que puedan servir en la investigación. Tráfico de influencias en los juzgados civiles de San Pedro Sula son las líneas de investigación que tiene el Ministerio Público, Claudia, Yaqui, que están investigando ya en este momento y que le han tomado declaración a cuatro jueces aquí en el Ministerio Público, a mi espalda, en esta sede del Ministerio Público en San Pedro Sula. Claudia, Yaqui, con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.